Un Boeing 747 tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que el avión se incendiara. El avión de carga de la compañía Kalita estaba aterrizando en el Reino Unido desde Alemania cuando se escuchó un gran estruendo y se pudo observar llamas en uno de sus motores. Justo en el lugar se encontraba el observador local Tony Johnson que estaba esperando la llegada de otro avión mientras capturaba el momento con su cámara. Como testigo del incidente, Johnson compartió las imágenes con los medios y dijo que se escuchó una fuerte explosión mientras el gigante aterrizaba. Una afirmación que cuadra con la teoría de la ingestión de un pájaro o un objeto extraño. Los motores a reacción aspiran grandes cantidades de aire y a veces las aspas del ventilador pueden succionar pájaros en un evento conocido como choque de pájaros. Afortunadamente, los motores a reacción modernos están diseñados para poder digerir estos objetos sin causar grandes fallas en el motor. Número 9. El Southwest Airlines 1248 estaba aterrizando desde Baltimore cuando se salió de la pista durante una tormenta de nieve. El avión aterrizó en la pista pero no pudo frenar a tiempo y atravesó una valla protectora y luego una valla perimetral hasta detenerse en la intersección de la calle 55, fuera de la propiedad del aeropuerto. El gigante se detuvo justo encima de un vehículo con una familia de cinco personas en su interior. La razón de la colisión fue que los pilotos no usaron el empuje inverso de manera correcta para reducir la velocidad y detener el avión después del aterrizaje, lo que produjo un desbordamiento de la pista. Número 8. El Douglas DC-3 ascendió unos 900 pies de altura y entró en un giro brusco a la izquierda antes de descender gradualmente y aterrizar de nuevo en la misma pista, cuatro minutos después del despegue. Por suerte nadie resultó herido. El motivo fue la pérdida de potencia del motor durante el ascenso. El avión cayó a tierra con el tren de aterrizaje aún sin desplegar. No obstante, los testigos dijeron que nunca habían visto un aterrizaje de emergencia tan tranquilo como ese. Número 7. Un avión de carga DHL se estrelló en el aeropuerto internacional Juan Santa María, en Costa Rica. El Boeing 757-200 se dirigía a Guatemala cuando sufrió una falla en el sistema hidráulico, lo que provocó un aterrizaje de emergencia minutos después del despegue. La tripulación notificó al control aéreo de problemas mecánicos y solicitó realizar un aterrizaje de emergencia en el mismo aeropuerto. Todo fue bien, pero segundos después del aterrizaje, el avión hizo un giro brusco y se partió en dos. La cola del avión se desprendió y un ala se rompió. Los servicios de emergencia usaron espuma para evitar un derrame de combustible y construyeron una barrera de tierra para mantener el combustible fuera del sistema de drenaje. DHL informó que piloto y un copiloto, los únicos tripulantes a bordo, resultaron ilesos. Número 6. Un Boeing 737-200 de Aerosucre Colombia realizaba un vuelo de carga desde Mitú con destino Colombia. Minutos después del despegue, el avión tuvo que regresar a Mitú y realizar un aterrizaje de emergencia en la pista 20, debido a que la puerta principal se abrió durante el vuelo. La puerta permaneció unida, pero completamente abierta durante casi todo el vuelo. El capitán Julio Consuegra fue despedido cuando intentaba evaluar los daños en la aeronave. El director fue Fernando Sanclemente, el mismo que después fue embajador de Uruguay y se descubrió que tenía tres laboratorios de cocaína. Número 5. Las fallas en los motores de los aviones ocurren casi todo el tiempo. El vuelo 328 de United Airlines marchaba de Denver a Honolulu cuando sufrió una falla importante en el motor poco después del despegue. El Boeing 777-200, con un total de 240 pasajeros a bordo, sufrió un incendio en su motor derecho. Sucedió poco después del despegue y los escombros cayeron del cielo sobre distintos suburbios de Denver. Gracias al excelente trabajo de los pilotos, el avión aterrizó de nuevo en Denver poco menos de 20 minutos después de su despegue. Y afortunadamente, nadie salió herido. Un giro interesante de la historia es que el avión de reemplazo que United usó para estos pasajeros fue un 777-200 que ya había sufrido un incidente muy similar hace unos años. Debido a ello, se presentó una demanda colectiva contra United Airlines. Número 4. Un Boeing 737-800 de la compañía Royal Air Maroc operaba un vuelo doméstico desde Casablanca a UTA, pero aterrizó inmediatamente después del despegue, a causa de un resplandor de fuego en uno de sus motores. La tripulación aplicó empuje inverso y detuvo la aeronave en la pista lo más rápido posible. No hubo heridos. La aerolínea no comentó nada sobre el incidente, ni tampoco la Autoridad de Aviación Civil de Marruecos. Hasta el momento se desconoce si la aeronave fue evacuada o si los pasajeros desembarcaron por las escaleras. Número 3. Un Airbus A320-200N de la compañía Spirit Airlines se disponía a realizar un vuelo desde Nueva Jersey a Fort Lauderdale con 105 pasajeros y 7 tripulantes a bordo. Pero durante la aceleración para despegar desde la pista 31, la tripulación rechazó el despegue y avisó al control del impacto de un pájaro contra uno de sus motores. La aeronave redujo la velocidad desde 60 nudos y se detuvo sobre la pista a unos 500 metros del lanzamiento. La torre preguntó si la aeronave necesitaba ayuda, a lo que la tripulación respondió pidiendo una evacuación de pasajeros, de acuerdo a los procedimientos operativos estándar. Tres pasajeros y un tripulante sufrieron heridas leves como resultado de la evacuación. Número 2. Más de 240 personas a bordo de un vuelo de la compañía Singapur Airlines, dirección Milán, escaparon de una muerte segura tras un fallo en uno de los motores. Aproximadamente una hora y 45 minutos después del despegue, el avión recibió una alerta de emergencia que lo obligó a regresar al aeropuerto. El capitán informó de una pérdida de aceite en el motor y decidió regresar a baja velocidad y potencia al aeropuerto del que había partido. Durante el aterrizaje, el aceite se filtró a lo largo del ala derecha y toda ella junto con el motor comenzó a incendiarse. Los pasajeros tuvieron una agonizante espera de cinco minutos hasta que llegaron los bomberos y rociaron de espuma y agua el avión. El fuego fue sofocado en cinco minutos y en las fotos se puede ver cómo quedó el ala, ennegrecida y derretida por las llamas. Número 1. Para momentos de terror los que vivieron los tripulantes de este Boeing 767 de UPS, que se incendió parcialmente tras despegar del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Colombia. El incidente provocó el cierre temporal del espacio aéreo ante el llamado de auxilio de la tripulación a la torre de control. A pesar de todo, los tripulantes se vieron obligados a permanecer en el aire durante aproximadamente una hora. Mientras tanto, el piloto debía estabilizar el avión y ganar tiempo hasta que el personal de la vía aérea despejase la pista para el aterrizaje. Por su parte, las autoridades de la Aeronáutica Civil de Colombia detallaron que se trataba de una aeronave de carga con rumbo a Estados Unidos y que el incidente se debió a daños en el motor. De igual forma, informaron que la carga que transportaba y la tripulación no sufrieron daño alguno.